Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que estés bien, tengo que hablarlo de nuevo porque justo cuando estaba escribiendo el nombre del anime, porque no me acordaba como se llamaba, justo me silencié y no me había dado cuenta, así que me cago en chatonas, me cago en chatonas, en fin, pues para que no lo acabamos de nuevo, lo voy a buscar aquí, aquí está, de Watashi Norioka Wa Heikichi de Teita Yone, pues ese es el nombre del anime, de los personajes, que joder, ya llevaba uno, bueno a ver, solo llevaba maíz, ¿vale? En fin, bueno, ya ha dicho nombre, Mike, este es un hombre, este es el personaje y es un personaje en la vida real Eh, ¿qué pasa? Pues que ella es... Eh, estudiante secundario, yo he fallado de memoria, cuando hice 18 años Ni que tiene 12 Joder, 18-12 tiene ese mismo tamaño, pobrecita, por eso se queja la pobre que es planita En fin, que... se me ha olvidado Vale, que nada, ella muere por el simple hecho que una niña está jugando o se calva en una... se tropieza o... no recuerdo que le pasó en medio de la carretera y... obviamente parece Camion Kun Y que hace la chica, la chica empuja a la niña, se tira, empuja a la niña y... ella es atropellada por el cambio Y muere Y claro, dice que quiere ser como el promedio, en su recalcación quiere ser promedio normal, como el resto Y que lo destaque, y... pues... no pasa eso En fin, tengo que volver a hacer, pero bueno, no pasa nada Ahí está Mai Mai, 12 años A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, eso no os impresa mucho a que... lo del anime y todo ¡Aquí está! Eh... voz de Nico, literalmente, eh... su Zay Yu es la de Nico Niko Yasawa Day of Life Tiene 15 años Niko Chan, por cierto, es que... es que es igual, eh... y tiene el mismo carácter y todo En fin, era... su nombre si no falla la memoria era... Reina? Si no falla la memoria ¡Leyna! Me he visto una persona de reina. ¡Vamos a ver si nos vemos. ¡Ponietos! ¡Maja y luchadora! ¡Vamos a ver! ¡Leyna es maga! ¡Estoy escuchando la voz! He escuchado la voz de Nico Nico Senpai Pues simplemente Bueno, no es en pella Porque yo soy mayor que ella Nico La siguiente, esta no me acuerdo como era Pero Me encanta, me encanta, es muy mola 17 años Eso, era Mavis No me acuerdo el nombre Ok Vale, ella es caballero Su ángel de caballero Y nada Al principio me recordó Como dijo el mismo Prota Que es de las que no hacía tan nada Pues a un momento me he recordado a Darnes No sé por qué Pero me he recordado a ella En fin, la siguiente 14 años Esta es La típica empanada En plan de Que está en su mundo Pero cuando se cabrea Se cabrea De verdad No he entendido No he entendido Matsusuyu Creo que ha dicho No No me hagan mucho caso Yo creo que entendía Matsusuyu 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 Les ha enseñado Al ser tan OP Porque es OP Les ha enseñado al resto Sus mejoras A ella ha mejorado Tener mejor resistencia En la magia Y curandera A Rain Le ha enseñado En diferentes tipos de magia No sea de solo juegos Sino de tipo hielo También A Mavis Le ha enseñado Un mejor estilo de combate De espada De lucha Porque hacía más velocidad Ampliaba su velocidad De ataque Y su ligereza Tú eras El bichito Este que solo puede ver Mile Por cierto Porque es privilegiada No sé Es algo De especial Esta es la La casa En la que se cae Al principio Mile Que se supone Que es sucuestada Pero al final No Y el resto Pues Aún no se le ha presentado Así que No vamos a decir Nada del resto Solo sabemos Que está aquí Entonces No sabemos Nada aún En fin Vamos a la historia Ya lo que nos interesa A todos Y ya Claro No me pongas el avance Si es que Ahora que sí En fin Bueno Vamos a ver el 3 Y os resumo rápido ¿Vale? El 3 No salió el avance O sea Ya lo habéis visto No salió el avance Pero si todo está Sale el primer capítulo Como mal Se pone que está Secuestrado a los niños Al final no Porque es una pervertida De hacer sufrir a los niños En plan de Y en plan de No What the fuck ¿Lo veis? Cuando se cabrea Se cabrea En fin Posee Chunibio ¿Por qué? Porque yo Era algo lógico ¿Qué esperabas? En fin Bueno Hacen combate Tienen que salvar la escuela Le pide el director Que quieren que ganar Porque es que Si no Le van a cerrar la escuela Lo dijo una noble En fin Acaban ganando Y de fava Le quiere reclutar A todas Cada miembro Pero si no lo logra Que se llegan a la escuela Y se van a hacer Los proyectos Estar juntas Y claro El siguiente capítulo A ver No creo que se harán de vídeo Pero imagino que se harán Es que se van de aventuras ya Obviamente han terminado La escuela ya Y ya se irán De aventuras Aquí a A combatir A Bueno Obviamente A ganar Joder No sé cómo decirlo La coño A aprender aventuras Leches Que no me salían La palabra Y a ver Vamos aquí Qué tal va Obviamente Es un equipo SOP Y dicen Dicen Ah Si es de rango Son de mejor rango De B Por ejemplo Los que les preguntaban Eran de mejor rango De B Dicen que seguro Que si aprendes Llegas a rango S Y tú dices Y yo digo A ver si estas Están en rango B O en rango A por lo menos En fin Vamos a ver Qué tal va Cómo va el grupo A lo largo de la historia Lo cual va a decir Está bastante bien A mí me está gustando Ayer Pero Debo ser solo por Mico Sino por el simple hecho De que es súper gracioso Las caras de la prota Es súper gracioso Cuando se queda en plan De Y que obviamente Como conoce la cultura Taku y todo Pues También Es raro ¿Sabes? Pero en fin Nada más Yo aquí lo dejo Así que Hasta la próxima Le digo Hasta la próxima ¿Sabes? No 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 ¡Gracias!